Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar haciendo un caso que realmente me intrigó muchísimo y que ya lleva varios años en realidad y es el caso de Chiron Horman. Realmente les daría una presentación pero no creo que sea necesario creo que debemos pasar directamente a la historia porque es bastante interesante y realmente lleva muchas incógnitas. A día de hoy todavía no se resolvió, de hecho hay un grupo activo en Facebook de la familia que tiene realmente el nombre del chico en cuestión en donde se publican noticias pero realmente no hubo nada espectacular acerca del caso no hubo ningún descubrimiento relevante. Así que pasemos al caso. Este que ven acá es Chiron Richard Horman nacido el 9 de septiembre del 2002 en Portland, Oregon hijo de Desiree Young y Kane Horman. La pareja empezó alrededor del 2000 y realmente no duraron mucho más. Decidieron separarse pocos años después pero cerca del 2002 Desiree queda embarazada por lo tanto deciden darle un poco más de esperanza a la relación deciden seguir un poco más hasta que en el 2003 Desiree definitivamente pide el divorcio y se separan. Todo iba más que normal hasta el 2004 cuando a Desiree le detectan una insuficiencia renal que la deja hospitalizada bastante tiempo. Le trae muchísimos problemas y por lo tanto decide darle la custodia completa al padre de Chiron. En 2007 Kane se casa con Terri Moulton que era una maestra sustituta originaria de Rosberg. Esta chica Terri era en realidad una amiga de Desiree anteriormente pero se involucró románticamente con su esposo cuando ella estaba hospitalizada. Se dice en realidad que la engañó y que la había engañado antes y por eso Desiree decide pedir el divorcio. En diciembre de 2008 Kane y Terri dan a luz una hija llamada Kiara. Y mientras tanto Kyron era estudiante en la escuela primaria Skyland cerca del Forest Park. Bueno, Kyron vivió absolutamente toda su vida con Kane y Terri ya que digamos que su madre biológica estuvo en el hospital durante mucho tiempo e incluso cuando no estaba en el hospital estaba en tan mal estado que se desmayaba de la nada por lo cual era un absoluto peligro y no se podía estar de esta manera cuidando a un menor. Por otro lado también se había vuelto a casar así que estaba cuidando también de otros chicos más por lo cual se decidió absolutamente que Kane y Terri fueran los responsables de Kyron. Entonces, esta foto que están viendo ahora la sacó Terri y es de una feria de ciencias en la cual Kyron participaba haciendo una presentación sobre ranas de árbol. Ahora, ¿qué pasa con esta foto? ¿Por qué es tan curiosa? Es que es la última foto que tenemos de Kyron. Es la última foto existente de él. La historia se centra en justamente el día en que fue sacada esta foto. Resulta que alrededor de las 8 am, Terri, Kyron y la hija de Terri llegan a Skyland Elementary que es la escuela primaria donde estudiaba Kyron. Primero fueron al aula donde estudiaba el chico y dejaron una campera y su mochila. Ambas cosas todavía seguían en el banco después de la desaparición de Kyron. Luego bajaron a la feria, Terri le sacó esta foto a Kyron e incluso también le sacó una foto a uno de los compañeros que tenía un proyecto muy similar. Luego de esto dijeron que iban a ver algunas exhibiciones más. Eso hicieron justamente, fueron a ver un poco más la escuela, pasaron por la biblioteca para dejar algunos libros y luego dieron un par de vueltas más antes de llevar a Kyron a su aula. A las 8.45 suena el primer timbre de la escuela que es cuando Terri decide dejar a Kyron finalmente en donde tiene que estar para esperar a su siguiente clase. El tema de todo esto, y aclaro, es que sí suena el timbre pero las clases recién comenzaban a las 10. Aún así decide que lo que corresponde es que Kyron vaya derecho a su aula por lo cual deciden tomar las escaleras. Como siempre, nos cuenta Terri que hacían este juego como una competencia en la cual subían las escaleras corriendo y siempre ganaba Kyron, obviamente. Se reía cuando llegaba hasta la última escalera y todos eran felices. Este día no fue diferente, realmente subían ambos las escaleras que estaban bastante juntas y Kyron hoy también ganó la carrerita hasta el final de las escaleras. Resulta que en este punto, al final de esas escaleras, se puede ver la entrada al aula de Kyron. Por lo cual, Terri decidió no acompañarlo más. Es decir, tenía a su hija en brazos y también el bolso con los pañales. Por lo cual decidió no hacer demasiado esfuerzo, no bajar todas las cosas y simplemente saludar a Kyron mientras se iba para el lado de su aula. Lo vio más o menos cerca de la puerta antes de entrar. Y lo último que recuerda, de hecho, es justamente ver la parte de atrás de la cabeza de Kyron. Esta fue la última vez que alguien vio a este chico con vida. Lo que quiero decir es que Kyron no entró nunca a clases y de hecho fue marcado como ausente en la siguiente clase que tenía. Algo que también me parece extraño es que nadie le haya avisado a los padres que Kyron estaba ausente. Es decir, había ido a la feria, lo habían visto, uno de sus maestros se lo había cruzado ya que Kyron lo quería saludar y había sido marcado ausente. Por lo cual, deberían haber llamado a su casa para ver si algo pasaba. Se supone que esta era una escuela no muy grande, así que deberían haber hecho eso. Eso también era una primaria, pero no, no se enteraron en ese momento los padres de Kyron. Aclaro esto porque en realidad si lo hubiesen dicho a los padres, tal vez hubiésemos podido evitar toda la siguiente situación, pero bueno. Luego de dejar a Kyron, Terry hizo una serie de cosas hasta llegar a su casa. De hecho, tenemos toda la línea de tiempo en la que nos cuenta más o menos lo que hizo. De 8 a 8 y 45, ella estaba con Kyron en su escuela, en Skyland Elementary. Y luego de esto decide ir a hacer unas cuantas cosas que tenía planeadas para ese día. Entre ellas, de 9 a 9 y 12, más o menos, estuvo en una tienda llamada Fred Meyer buscando algunos remedios. En esta misma tienda tiene un ticket de Starbucks, que sería el único comprobante de que realmente pasó tiempo ahí y de que estuvo a esa hora. Pero al parecer no encontró lo que quería, lo que estaba buscando. Así que se dirigió a otra Fred Meyer, en donde la captaron las cámaras de seguridad. Y una de las últimas cosas que hizo Terry antes de volver a su casa fue dar un paseo por la ciudad con su hija en el auto, con la intención de calmarla, ya que le dolía el oído y pensó que tal vez el movimiento del auto la podría relajar un poco. Todo este tiempo que estuvo en el auto, es decir, básicamente toda la mañana, fue cuestionado por muchas personas y de hecho alimenta una de las más grandes teorías de este caso, que bueno, vamos a hablar más tarde. Luego de todo esto, lo único que tenían que hacer era esperar a Kyron. Y se supone que él llegaría en el autobús escolar como todos los días a las 3 y media. Resulta que 15 minutos pasaron y 3 y 45 él todavía no había llegado, no estaba en ninguna parte. Por lo cual decidieron llamar a la escuela para ver dónde estaba, si estaba ahí todavía, si se había subido siquiera al colectivo que debía traerlo. Y en la escuela le dijeron que en realidad estaba como ausente desde el principio de las clases de ese día. Entonces se saca cuando por fin llaman al 911 y es declarado como un niño desaparecido. Una de las primeras cosas que pensaron automáticamente es que Kyron por ahí se había ido por su propia cuenta, tal vez se fue distraído a alguna parte o simplemente se quería ir, pero el tema es que no se llevó ninguna de sus cosas y también los padres decían que era como demasiado tímido, así que realmente no pensaron que se podría ir por sí mismo. Debido a esto llegaron a la conclusión de que en todo caso que Kyron se hubiese ido por su propia cuenta debía ser con alguien, es decir, alguien de confianza se lo tendría que haber llevado. Por supuesto que los padres al recibir todas estas noticias decidieron ir al instante a la escuela donde se suponía que debía estar Kyron para llevar con la policía y para ver si realmente podían encontrarlo. Algo que le pareció curioso a decirle la madre de Kyron es que Terry se haya sorprendido tanto de escuchar que ella estaba yendo para allá. ¿No les parece un poco extraño esta declaración? Es decir, ¿por qué le parecería raro que literalmente una madre vaya a buscar a su hijo perdido? Está bien, estaba a una distancia considerable, pero ¿cómo no va a ir? Obviamente. Por si no saben a dónde estoy yendo con todo esto, es que la siguiente teoría, después de decir que Kyron por ahí se había ido solo, es que la persona de confianza que tal vez se lo había llevado era justamente Terry. Deciría había empezado a sospechar y de hecho toda la familia terminó sospechando de ella. Y en realidad no los puedo culpar, tenían sus razones. Terry no ayudaba a su caso realmente porque decía una cosa tras otra bastante extraña. Todo lo que decía se contradecía e incluso llegó a decir en un momento que había visto en la escuela a una persona extraña, desconocida, como si conociera a cada persona de la escuela. Y uno se preguntará, bueno, está bien visto a una persona que no conocías en la escuela, ¿cómo se ve? No pudo decirle a la policía cómo se veía esta persona, simplemente que era una persona desconocida. Hay un montón de personas desconocidas un día de feria y también en una primaria en sí, no era muy grande, pero había un montón de padres. Algo también a aclarar es que como era día de feria justamente, las puertas estaban abiertas, así que no había demasiada seguridad ya que no puedes ver quién entra y sale constantemente, ya que hay un montón de familias yendo a ver lo que hicieron sus hijos. Por lo cual, este era el día perfecto para la desaparición de Kyron. Entonces, como dije, realmente Terry es una de las personas más sospechosas acerca de este caso. Es la última persona que vio a Kyron y de hecho es la única en toda la familia que tiene muchas inconsistencias a la hora de hablar de lo que hizo ese día y de la última vez que vio a Kyron. Encima de todo, el nuevo esposo de Desiree era en realidad un policía, por lo cual realmente conocía lo que estaba pasando, conocía lo que iba a pasar a partir de ese momento con todo lo de la prensa, el caso, resolverlo, etc. Y le dijo a la familia específicamente que no iban a tener más vida privada, que iban a tener que compartir todo con la televisión, que todo el mundo iba a estar buscando cosas y se les iban a hacer preguntas muy específicas sobre qué cosas hacían día a día y qué hicieron el día en el que desapareció Kyron. El tema es que a Terry no le gustaba la idea de siquiera pensar que ella sería interrogada. Es decir, ella se sentía atacada por el hecho de que iba a ser interrogada por la desaparición de Kyron. Lo cual trajo muchas dudas de parte de la familia de qué le pasaba a Terry y por qué se comportaba así. Y a partir de acá empiezan a salir un montón de cosas peores. Ya que una de las principales cosas que le tuvieron que hacer los investigadores a la familia fue la prueba del polígrafo. A lo cual Terry se negó completamente, no querían que le tomasen la prueba del polígrafo y de hecho, con razón, porque terminó fallando dos pruebas de este tipo. Dos. Que falles una puede pasar, puede ser un error de la máquina, pero que ya falles dos. Y encima, se volvió a negar otra vez de tomar la prueba. Más en contra tuvo a la familia después de esto. Y obviamente, ante todas estas negativas de colaboración por parte de Terry, el padre de Kyron decidió pedirle el divorcio. Porque, bueno, no podía estar justamente con una persona que estaba negándose completamente a colaborar con la desaparición de su hijo. Ahora, la excusa que había puesto Terry para fallar dos polígrafos y frustrarse en el tercero fue que, en realidad, ella estaba medio sorda y que necesitaba tener a la persona enfrente para leerle los labios y poder contestar correctamente y cómo se debía. Había dicho que, en realidad, la persona que le estaba haciendo las preguntas estaba atrás suyo y que, por lo tanto, se sentía nerviosa, no podía contestar, no escuchaba. Y había fallado. El tema es que, si en realidad te pasa eso, se lo decís a los agentes, ya está y se acaba el problema. En realidad, lo único que tenés que hacer es decir que estás medio sorda. El tema es que Terry era como la madre de Kyron. Es decir, habían pasado tanto tiempo juntos, estaba a su cuidado que, decís, si realmente estaba encariñada con Kyron, le hubiese pasado algo en el medio de todo el interrogatorio. Si hubiese quebrado, hubiese llorado, le hubiese lastimado, hubiese cooperado. Pero ninguna de estas cosas pasó. Se negaba a cooperar, no parecía tener ningún sentimiento realmente por la desaparición de Kyron. Y todo esto, obviamente, terminó hartando completamente a la familia. Toda esta situación terminó derivando en que Deciré tuvo que hacer un comunicado público, cosa que la familia en sí no quería hacer desde el comienzo, porque lo veían un poco contraproducente, no lo veían que ayudara al caso. Terminó siendo un comunicado público simplemente para pedirle a Terry que colaborara con, aunque sea los polígrafos, que realmente pusiera de sí para intentar llevar adelante la investigación. Era solo contestar las pruebas de los polígrafos. Tuvo que salir a hacer todo un comunicado al respecto de esto solo porque Terry no colaboraba. Otra de las cosas importantes es que no solo tenía un pasado con la policía malo, sino que aparte, los registros telefónicos, es decir, de su teléfono celular, no coincidían con los lugares donde ella había estado. Es decir, a partir de estos registros podemos ver la hora en donde estuvo, en qué lugar. No coincidía con lo que ella había dicho. Una de las cosas que les mencionaba acerca del pasado con la policía, los arrestos, en realidad, es que en un momento llegó a manejar con su hijo en el auto drogada. Por lo cual, obviamente, la policía la arrestó por esto, ya que estaba drogada manejando con su hijo. No sé qué esperan que les diga. No puede ser que le hayan dejado otro nenito más a su cuidado. Y otra de las cosas que no sé cómo tomar en realidad al respecto de este caso es parte de su actitud, es algo que hizo mientras estaban investigando la desaparición de Kyron y es que se mandaba mensajes un poco subido de tonos con un amigo de su esposo. De hecho, apareció en el programa de Dr. Phil. Ya estuve poniendo varios clips de ese programa, pero apareció ahí defendiendo lo que estaba haciendo o, digamos, hablando acerca de toda esta situación. Y Dr. Phil le preguntaba por qué estaba haciendo eso. Es decir, está en toda su libertad, pero estamos en el medio de la desaparición de un nenito. Tendría que haber respondido de otra manera. Y esto es lo que le dijo a Phil. En el medio de todo esto, unas semanas después de la desaparición de Kyron, en realidad su padre se mudó de la casa donde estaba viviendo con Terry. Obviamente esto salió en las noticias por todas partes, es decir, por qué se estaba yendo de la casa, qué estaba pasando. Esto era antes de pedirle el divorcio. Y resulta que había recibido información de la policía que dejaba bastante mal a Terry. Obviamente después de recibir esta información no dudó en irse de la casa. Lo que la policía le dijo a Kyron fue lo siguiente. Que un hombre había aparecido en la estación de policía luego de ver la cara de Terry por todas partes y decidió contar lo que le había pasado con ella. Resulta que Terry lo había intentado contratar como jardinero para matar a su esposo. Luego de recibir esta información que les acabo de decir y creo que otra información más que no sabemos Kane decidió irse de la casa con su hija y de hecho tiene la custodia completa de la hija por lo cual cualquier información que tuviesen en Terry realmente le costó la custodia de su hija es decir, que tenía que ser información muy importante bastante mala. Y ya establecieron incluso en el documental que estuve mostrando durante todo el video establecieron al final deciré y Kane que en realidad piensan realmente que Terry le hizo algo a Kyron que o lo lastimó o lo mató o se lo llevó a alguna parte pero que casi que no tienen dudas de que en realidad fue Terry la culpable de lo que le haya pasado a Kyron. El tema por el cual están tan seguros de que fue Terry la culpable es que creen que siempre le tuvo alguna clase de odio a Kyron. El tema es que Sireno tenía la custodia de su hijo por todas las cosas que habían pasado por la hospitalización y todo lo demás pero lo visitaba constantemente es decir siempre era recibida en la casa para ver a su hijo obviamente y en varias de estas ocasiones dice que vio como en realidad Terry trataba mal a Kyron y de hecho se supone que tienen documentación es decir que documentaron de alguna manera el maltrato que le hacía Terry a Kyron no tengo eso no sé dónde está no sé si es una filmación si es una grabación o lo que sea lo tendrá la policía por supuesto pero ambos padres están seguros a partir de todas estas cosas que Terry en realidad fue la culpable entonces qué pasó con esta persona luego de ser acusada de todas estas cosas bueno intentó cambiar su vida en realidad intentó mudarse y cambiarse el nombre no pudo cambiarse el nombre ya que obviamente se lo prohibieron no podían dejar que se cambiase el nombre pero lo que sí hizo es directamente empezar a usar su anterior apellido el anterior a casarse con Kane el tema es que muchas personas no notaron que estaba usando su otro apellido pero cuando lo hicieron se dieron cuenta de que había sido arrestada dos veces desde la desaparición de Kyron desde los sucesos de la desaparición de Kyron hasta el día de hoy tuvo un novio en realidad en todo este periodo de tiempo pero se separó de ella ya que literalmente esta persona declaró que Terry lo había intentado matar poniéndole un cuchillo en la garganta por lo cual obviamente tiene una orden de restricción contra ella y no se puede acercar y la última cosa que les tengo que contar acerca de toda esta investigación con respecto a Terry es que en realidad se está investigando el hecho de que ya haya intentado contratar a alguien para matar a una persona hace como 30 años no sé a dónde conducirá esto o si ya lo dejaron de investigar pero el hecho es que aparte de esta cosa que se descubrió que podría haber pasado también la familia de Cyree y Kane dicen que al fin tienen pruebas físicas de que en realidad Terry es la culpable y que esperan que puedan hacer algo con respecto como les dije en realidad la página de Facebook todavía sigue activa todavía siguen posteando ahí pero no se lo encontró a Kyron así que parece que todavía no se pudo hacer nada parece que todavía no hay ningún resultado de todo esto pero bueno esperemos que en algún momento se pueda esto pasó hace unos cuantos años pero todavía es lo suficientemente reciente como para seguirse investigando y aparte tal vez se pueda descubrir algo si Terry por fin quiere declarar pero bueno ese fue todo el video por hoy espero que les haya gustado por favor recomiéndenme más casos si quieren acá arriba tienen más casos de misterio en realidad tienen varios varios casos tengo una lista entera de reproducción así que vayan va a estar en alguna parte de la pantalla acá les dejo un video nuevo acá les dejo un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós